Cuando parecía que el Congreso ya no aprobaría la petición del Ministerio de Finanzas Públicas de aprobar un préstamo por 500 millones de dólares, los diputados de la bancada oficial lograron tener los consensos y que se conocieran para su aprobación. Finalmente se aprobó el préstamo para políticas de desarrollo de respuesta y recuperación ante la crisis en Guatemala, hasta por un monto de 500 millones de dólares, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los diputados que apoyaron el convenio de préstamo lo hicieron teniendo como principal argumento que no se trata de un préstamo, sino de una situación de deuda para mejorar la estructura de la deuda pública. Según dijeron de estos recursos, se estima que pudiera generarse un ahorro para las finanzas del Estado de un 4.0% anual, producto de las condiciones financieras ofrecidas en el crédito, bajo esta iniciativa de ley que tiene una tasa estimada de 0.75% anual.